El secretario general del Partido Popular, Manuel Cardeña, ha anunciado en presencia de la vicesecretaria del Partido, Begoña Rueda, y los concejales Javier Merida y Cristóbal Garre, que propondrá a la Junta Distrito de San Pedro Alcántara el próximo jueves una batería de medidas e iniciativas, fruto del trabajo a pie de calle con los vecinos, que seguro van a repercutir muy positivamente en el día a día de los sanpedreños. Muy buenos días a todos. Queremos compartir con todos ustedes el trabajo que está haciendo el Partido Popular en San Pedro, específicamente, y fruto de ese trabajo, pues una batería de iniciativas que se van a presentar en la próxima Junta de Distrito de San Pedro. Me acompañan los concejales de San Pedro, Cristóbal Garre y Javier Merida, y la vicesecretaria del Partido Popular en San Pedro, Begoña Rueda, que son las piezas fundamentales del Partido Popular en San Pedro, conjuntamente con un magnífico grupo de afiliados y simpatizantes que día a día están a pie de calle recogiendo y escuchando las propuestas de los ciudadanos y de los vecinos. Deciros que vamos a solicitar en la Junta de Distrito de San Pedro que se busquen soluciones definitivas para el pantanillo del salto, con los informes preceptivos, con la consulta a los vecinos, pero creemos que hay posibles soluciones técnicas que pueden dar a la zona del salto y a ese pantanillo otro decoro y otra visualización mucho más acorde con lo que quiero decir. También hemos pedido en esa Junta de Distrito la mejora en el cuidado del Cerro de los Biscorniles. Como bien saben ustedes, es una zona de alto valor, medioambiental, así lo recoge Gómez Zotano en muchos de sus artículos. Y la idea es que ahora mismo está prácticamente tapada por vallas publicitarias que no dejan percibir la belleza y la calidad de ese yacimiento natural y la idea es que podamos protegerlo y podamos ponerlo en valor turístico y en valor patrimonial para nuestro municipio. También vamos a pedir, fruto de las reuniones que hemos tenido con los vecinos de Fuente Nueva, un plan de transporte para esa zona. Fuente Nueva es una zona de San Pedro que ha crecido exponencialmente, que tiene instalaciones tan importantes como el Centro Supera, una iniciativa también del Partido Popular y que necesita una conexión con el resto del municipio y con el resto de San Pedro mucho más adecuada de la que tiene. Estas reuniones con los comerciantes de la zona nos transmitieron la necesidad de poner en marcha ese plan, esa mejora del transporte público de esa zona. Y también desde la parte más deportiva del equipo vamos a intentar trabajar para que el club de béisbol, también que se está ubicado en la barriada del Salto, en ese campo de fútbol, pues que tenga unas mejoras necesarias para poder realizar la práctica deportiva. También decirles que en esta Junta de Distrito llevaremos por urgencia dos temas fundamentales. Uno es un plan de señalización de San Pedro. San Pedro, pues debido a las obras y debido a la situación de caos circulatorio en algunos casos, necesita para los visitantes, para los que vienen a visitarnos, un plan de señalización adecuado, donde se pongan pantallas indicativas de la zona de aparcamiento, donde se señalice bien la zona por donde entrar y por donde salir, porque tenemos bastantes quejas, hemos recibido bastantes quejas en la oficina de atención al ciudadano del Partido Popular, pues muchas quejas sobre la deficiencia de señalización. Y también, como decía, fruto de ese trabajo en la calle, trabajo a pie de calle con los vecinos, vamos a pedir de forma urgente, como asunto urgente, un plan para la zona sur de San Pedro, la zona de Nueva Alcántara. Vemos que existen posibilidades de que el ayuntamiento actúe de forma subsidiaria en jardines y demás por peligrosidad, cerca del Club de Padres Nueva Alcántara, conocido por todos, pues hay diferentes árboles de un porte y que pueden crear problemas y la idea que tenemos nosotros es que por parte del ayuntamiento se ponga en marcha y se ejecute de forma subsidiaria. También deciros que dentro del orden del día de la Junta de Distrito existen una serie de iniciativas y de apoyo que parten de las mesas territoriales a los colectivos, tanto sociales, deportivos del municipio, que siempre que tengan los pertinentes informes técnicos, el informe de intervención y la partida presupuestaria, el Partido Popular, como no de otra manera, lo va a apoyar. Está en nuestro ADN la posibilidad de apoyar a los colectivos y siempre vemos que hemos gobernado, que tenemos gobierno, así lo hemos hecho. Entonces vamos a apoyar e impulsar las ayudas para la Peña Flamenca de San Pedro, para la Premandad del Rocío de San Pedro, para la Asociación 1860, para los dos centros de mayores, para la Asociación Principito, para la Asociación de Arcohólicos Rehabilitados San Pedreña, la de Fenomialgia, Valores, Fundatul, Unión Deportiva San Pedro, ADJ, y vamos a añadir también de forma urgente, vamos a solicitar que se añadan, pues tres asociaciones que nos parecen importantes. La primera es cuidemos a nuestros pequeños, que es una asociación que está haciendo un trabajo importante y creemos que técnicamente puede recurrir y tener los informes necesarios para que tengan esa subvención, y dos asociaciones o dos colectivos importantes que parece que se quedan fuera de este orden del día y con vista a los presupuestos del año 2019, pedimos que se incluya, como es la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, la cofradía de Semana Santa de San Pedro, que hace un magnífico trabajo, que saca siete tronos a la calle, la cofradía que más tronos saca a la calle del municipio y queremos que también que se le incluya y que se le apoye, y también a la cofradía del patrón de San Pedro, que tampoco aparece en esa relación, que esperemos también que figure una ayuda en los presupuestos del 2019 para la hermandad de nuestro patrón, que tan buena labor hace mantener la historia viva tanto de Marqués de Dolos como de los Santos. Deciros que esto es fruto de un trabajo diario, de un trabajo a pie de calle, de escuchar mucho a los vecinos y de seguir trabajando en la línea, que el Partido Popular lleva en los últimos tiempos. Somos el partido mayoritario en San Pedro, el que tiene meas apoyo, el que a elección tras elección se consagra como la primera fuerza política. Eso no es fruto de la casualidad, sino del trabajo continuo y diario y callado en muchas ocasiones. Y hoy queríamos plantearle pues toda esta iniciativa que se ha planteado desde el partido para la próxima Junta de Distrito. ¿Qué más? El próximo jueves a las seis de la tarde. ¿Tenían alguna pregunta, alguna duda? Sí. No, mañana no la hayas preparado. No, mañana, mañana. No, mañana. ¿La solución para el Pantanillo del Santo cuando va a hacer alguna? ¿El Pantanillo? Nosotros le damos una propuesta para que se inician los informes técnicos. Yo creo que es compatible la situación del mantenimiento del Pantanillo con alguna actuación también de decoración de la zona, de hacerlo de más uso. También hay que estudiar realmente qué agua, qué necesidad de agua y a quién da agua ese Pantanillo y qué necesidad tiene por los metros cúbicos que eso supera. También hay que trabajar en que sea titularidad municipal para que el ayuntamiento no tenga problemas de actuar. Entiendo que la comunidad de Regantes y hemos hablado con ella también está de acuerdo en este tipo de iniciativas porque también ellos, pues evidentemente, la necesidad agrícola de San Pedro ya no es la que era hace ya algunos años y yo creo que podemos destinar ese Pantanillo a una opción más de ocio y disfrute de los vecinos manteniéndolo y compatible con el resto de la zona del salto. Es nuestra idea. ¿El PP se inclina por eliminar el Pantanillo? No, no. Todo lo contrario. El PP se inclina por mantenerlo, por ponerlo en valor y por hacerlo todavía más utilizable para los vecinos. Ahí tenemos cerca un ejemplo de lo que es el PP en esta materia, en el Parque de los Tres Jardines, el diseño de la laguna, donde existen patos, donde existen diferentes miradores, donde uno de los éxitos atractivos del Parque de los Tres Jardines es esa consecución de estanques. Yo creo que en el Pantanillo del Salto se podía hacer algo más parecido a eso y que también tuviera la posibilidad de que los vecinos también lo aprobaran y que pudieran también disfrutar de alguna parte también más de disfrute. Evidentemente, eso lo tienen que decir los técnicos y primero tenemos que recibir la propiedad del lago, del Pantanillo. ¿Cuánto era que se va a hacer en las parcelas? En junio se aprobó un decreto por parte de la Junta de Gobierno Local donde se podía actuar en humanizaciones de forma subsidiaria y creemos que hay ciertos árboles que tienen alguna necesidad de poda. Sabemos que entra ahora mismo un plan de jardinería en todo el municipio y pensamos que puede ser una solución para algunas zonas de Nueva Alcántara y creemos que es el momento que estoy seguro que lo habrán hecho también el momento de sentarse con Proincosta y con la zona para poner en marcha un plan de descentramiento de la zona. Yo sé que se está trabajando en ello pero queremos darle un impulso más a esa zona porque son muchos vecinos los que han venido a la sede los que se han puesto en contacto con nosotros y los que demandan esa actuación. ¿Ha habido falta de la atención de BSP a esa zona de San Pedro? No, yo creo que simplemente hay una complejidad que a partir de la aprobación en junio de ese decreto de la adjudicación en octubre de esa empresa de mantenimiento destinada a ese fin yo creo que va a ser mucho más fácil. Entiendo yo que puede ser mucho más fácil. Hablamos de un plan de civilización por las obras que se están acometiendo en todo el centro de San Pedro que es finirlo de ese Partido Popular en todas esas situaciones. Bueno, pues decirles que, hombre, nosotros no somos OSP, somos el Partido Popular y evidentemente no podemos estar de acuerdo en todo. Si no seríamos OSP y vuelvo a repetir somos el Partido Popular, el partido mayoritario aquí en San Pedro. Decirles primero que en el tema de la calle Marqués de Duero ya ha quedado clara la postura nuestra. Nosotros pensamos que debe haber un plan de sanalización previo a hacer la peatonal. Debe de haber también la creación de motores de impulsores económicos en la zona para que sean un polo de atracción antes de hacer la peatonal y para nosotros ahora mismo la zona de Marqués de Duero no cumple ninguno de esos parámetros ni está bien sanalizado ni hay zona de aparcamiento clasificada ni existe ese motor económico y para nosotros ahora mismo la zona de Marqués de Duero debería estar abierta al tráfico borrado. Esa es la postura que hemos puesto sobre la mesa y que evidentemente somos socios leales pero nosotros podemos estar de acuerdo en todo. Con el tema de calle Pizarro es un proyecto evidentemente que impulsamos nosotros en nuestra última fase de la legislatura y que se quedó parado porque pensábamos que los comerciantes de San Pedro habían sufrido muchos años de obra y que era necesario esperar a hacer esa petrolización. Ni en ningún momento hablamos de hacer las calles adyacentes y le vuelvo la opinión del Partido Popular en ese tema está clara porque ese proyecto se quedó en el cajón se aparcó porque pensábamos que los comerciantes de San Pedro habían sufrido mucho en los últimos años con las obras del soterramiento le damos también del parking de Marqués de Duero y la idea nuestra era que no se hiciera. Y en tercer lugar la obra de la plaza de la iglesia pues entendemos que existen criterios técnicos de los informes que obligan a realizar esa obra y sobre el diseño de la plaza pues hay cosas que nos gustan más y hay cosas que nos gustan menos. Evidentemente en todo no podemos estar de acuerdo con el diseño global pero bueno como te decía somos socios leales pero evidentemente no somos lo mismo somos dos partidos absolutamente diferentes. Pues nada pues muchísimas gracias para todo.